El Dios te ha hecho fuera los demonios del Cristo, esta luna. ¿Quién eres? ¡Aula! ¡Aula, sacadas! ¿Quién le ha enviado? ¿Quién le ha enviado? ¿Quién eres? ¡Para la serenidad y se tiene poder! ¡Para ahora! ¿Quién eres? ¡Fue! ¿Quién le fue? ¡Zul! ¿Quién le ha enviado? ¡Zul! ¡Escuche, escuche! ¿Quién le ha enviado? ¡уйте! ¡Suf! ¡Es tuya! ¡Es mía, dice! ¿Quién eres, Ana? ¿Quién eres, Ana? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¡Es pede destrucción, no? ¡Es tu nombre, no! ¡Habla! ¡Toda lengua punta estará anteBacteriura de Dios, Todas las rodillas Doblarán de mil señores de cáncer Habla ¿Quién eres tú? Habla ¿Por qué es tuya? ¿Por qué? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Habla ¿Quién eres tú? Habla ¿Quién eres tú? Habla ¿Cuál es tu nombre? El demonio Habla Ahora Señor Jesús Señor Jesucristo Manda a los arcángeles Arcángel Miguel Tú que has vencido el enemigo Ahora Cláven a los ángeles que dan Señor Jesús Paga a tu mismo Padre Señor Jesús Manda a tus ángeles Manda a la milicia Porque las almas de nuestra milicia Que no son carnales Y no poderosos Para la destrucción de fortalezas Escrita está Segundo de Corintios 10 Cuatro Más Vengo con el dedo de Dios Y ha hecho fuego a los demonios Y suelta Cual Sam Y ha hecho fuego a los demonios Y suelta ¡Suelta! ¡Nombra! ¡Nombra! ¡Ven caer! ¡Nombra! ¡Fuera! ¡Nombra ahora! En el Pandalomista Hermanos En su altar hay una serbiente Pueste-lí Con falta en el nombre de Jesús Espíritu inmundo de formicación Espíritu inmundo de formicación la siria del cielo de la carne Espíritu inmundo de perro chancho serpiente en el nombre de Jesús le atamos le quitamos la autoridad en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús atamos ahora todo hombre fuerte en el nombre de Jesús suerte ahora se va se va en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesús hay señor habla, habla le quema le quema ahora suéltala que te quede bueno suéltalo ... ... ... ... ... ... Señor por Dios me adorarás, solo al ser y al ser escrito está Mateo 4.8 y en breve atrascará el Dios de paz al satanás bajo vuestros pies, escrito está robado 16, 20 martir de su hijo, almas de guerra por medio de ti, destruiré menos por medio de ti, que garantiré naciones escrito está Jeremías 5.9 suelta 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 en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús gloria a Jesús, hay poder en el nombre de Jesús aleluya vamos a dar glorias al nombre del Padre y del Espíritu Santo gloria a Dios gloria a Dios así obrando el Señor liberando en la iglesia evangélica clínica celestial el llanco anexo tarma gloria a Dios ahí está mi diablo yo le decía estoy buscando al diablo le decía yo cuando llegué y el hermano me dice acá está el hermano el diablo ayúdanle a ver a todos hermanos por favor ustedes ayúdanle a levantar ayúdanle a levantar ayúdanle ayúdanle a levantar no se preocupe hermano no tenga miedo no tenga miedo hemos liberado muchos casos no que no que se pare que se levante ahí no va a dejar cuando el diablo se reencarna es difícil de liberar pero no es imposible ten fe ten fe ya va a descansar en el nombre de Jesús siga orando siga orando siga orando no bajen la guardia siga orando toda la iglesia cuando estoy poniendo a la medicina allá en la puerta se puso como un hábito negro con ojos rojos pero tenía rayas negras en el nombre de Jesús gracias Señor el Espíritu de muerte en el nombre de Jesús como dice el Satanás ella es mía dice vas a dejar hasta atrás no pides paz en suerte en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre del fuego de Dios está con poder y autoridad estas cosas se debió hacer desde el principio de la fiesta que Dios en el nombre de Jesús de Dios en el nombre de Jesús ¡Aleluya! 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 ¡Gracias y gracias Padre! Papito Dios, ten piedad de tus joyas, amado Espíritu Santo. La joya de tu cielo, de tu cielo, amado Espíritu Santo. ¡Oh, Señor Dios mío! No permitas que un demonio, un poco de compasso, no nos fuese sobre estas joyas, amado Espíritu Santo. ¡Oh, limpio Padre Dios, en el nombre de Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, gracias Señor Jesús! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Con fe, con fe, con fe! ¡Ponganse a la derecha del Señor! ¡De fe! ¡Pero concentranse, concentran, no se asusten! Dios nos va a enseñar cosas grandes y ocultas, si tú lo crees. Harán grandes mirados y prodigios en estos últimos tiempos. El Señor me decía en una revelación, Cierro mío, muchos vendrán con enfermedad a mi casa. A muchos voy a traír costados en sus rodillas, me buscarán. ¡Ay, suéltala! ¡Bueno, no le deseo! ¡Said! ¡Es un vencedor! ¡Said! ¡Lo despeñará! ¡No ahora venimos! ¡Ahora se encacharon con la poderosa mano del Señor del Pueblo! ¡Por Dios sigue revelando! ¡Gracias! ¡Por gloria!